¿Qué es el tumor venereotransmisible, Adrián? Bueno, este es un tumor que es básicamente y específicamente de los caninos y se transmite por contacto directo con actividades que tienen que ver con la cuestión sexual, es decir, el olfatearse, el querer cruzarse un perro con otro. Es decir, que el contacto directo del tumor con mucosas que puede estar lastimadas o permeables, digamos, que el tumor se siembre, es como si fuera casi un tumor parásito, se podría decir. Lo cual dos o tres nada más en el mundo. ¿El contagio es solamente entre perros? Solamente entre perros. Incluso el mismo perro puede autocontrajearse sembrándose, digamos. Es un tumor que, si bien los libros hablan de un tumor benigno, tiene capacidad de invadir tejidos profundos y también tiene la capacidad de invadir a distancia. Por lo tanto, cuando uno habla en terminología oncológica, el que tenga la posibilidad de diseminarse a distancia, estamos hablando de una metástasis. Claro. O sea, que es un tumor que es potencialmente metastásico, por lo tanto yo lo clasifico como un tumor maligno. Y me comentabas fuera de cámara que es muy frecuente este tumor. Lamentablemente, porque habla muy mal de nosotros, los propietarios de la sociedad en general, que permiten que los perros no tengan control en cuanto a natalidad. Igualmente, se dan con perros que están mucho tiempo en la calle. Es decir, que son perros que tienen vida libre. Entonces, eso es lo que habla mal, en realidad, de nosotros. Exactamente. Si hay un perro callejero que está contagiado, nosotros, si permitimos que nuestra mascota salga libremente a la calle sin ningún control, que nos sacamos a pasear y que salga solo sin la correa, corremos el riesgo que se contagie. Por eso es un tumor de los países pobres, digamos, económicamente y, peor aún, culturalmente. Es decir, no nos hacemos cargo y no hacemos ni predicamos una tenencia responsable. Adrián, ¿cuáles son los síntomas que el dueño puede detectar en su mascota como para sospechar que puede llegar a tener el tumor venero transmisible? Bueno, este tumor, básicamente, el motivo de la consulta es el sangrado. Generalmente, es un tumor que tiene una presentación genital y una extra genital que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Puede ser la cavidad nasal, los ojos, la piel. Por lo tanto, el primer motivo, en general, es el sangrado. Generalmente, ese es el motivo. Generalmente, puede ser el prepucial en el macho o vaginal en la hembra. Pero, generalmente, la forma genital es la más frecuente y siempre el motivo es un sangrado que dura más de lo que dura habitualmente un celo. Entonces, eso llama la atención porque también hay que diferenciar el sangrado fisiológico que cada seis meses tienen los perros. ¿Y el tratamiento es cirugía? El tratamiento no es cirugía en principio, si bien es discutido, porque podría hacerse cirugía, pero como un tumor que se transmite, se trasplanta, al hacer cirugía, la uno hace una incisión, estaríamos plantando tumor en el lugar donde incidimos. Es decir, que la cirugía podría ser, pero en realidad se hace quimioterapia a base de una droga que se usa en medicina humana, que es bueno, de acceso libre, digamos. Hoy estamos con algunos problemas con los oncológicos de conseguirlo, pero de todas maneras, bueno, una droga que se consigue, que es económica, es bien tolerada por el paciente, produce muy pocos efectos colaterales. Pero como siempre decimos en medicina, mejor prevenir que curar. Bueno, nosotros siempre llegamos a esa conclusión, luego de hablar con ustedes, cuando nos comentan todos los problemas que acarrean, ¿no? Esto de no ser responsables con nuestras mascotas. La semana pasada hablábamos de recoger la caca del perro. Sí, claro. Y todo lo que nos evitamos con ello. Bueno, en este caso también la responsabilidad al salir con nuestra mascota a la calle, nos estamos ahorrando todo, estamos hablando de quimioterapia a nuestra mascota. Por eso te digo, mejor prevenir que curar, por un lado. Por otro lado, ya digo esto, que es un tumor de las sociedades pobres económica y culturalmente, quiero repetir eso. Así que nosotros lo podemos revertir, ¿cómo? Y tenemos castraciones gratuitas. Fundamental, siempre la castración. Sabemos que hay que castrar machos y hembras. Tenemos que evitar que las mascotas anden libremente por la calle. Identificarlas, en todo caso, sería el próximo paso, poder tener una identificación. Pero bueno, básicamente pasa por hacernos responsables. Justamente lo que viene usted hablando hace un tiempo ya, lo que es la tenencia responsable en toda su dimensión. Insistimos en esto de la castración, no hace falta esperar el primer celo de la hembra. Por supuesto que no. Es un mito que ya está totalmente desterrado. En realidad, antes del primer celo, evitamos varios problemas, además del tema de la procreación y además, otros tantos problemas. Otra cosa que hay que considerar con estos tumores que sangran es la posibilidad de tener contacto directo con la sangre y tener algunos inconvenientes con otras enfermedades, como brucellosis, leptospirosis. O sea, que va mucho más allá de este tumor, no solamente la importancia del control en sí para el animal y para la sociedad también, sino para evitar otras enfermedades que son de impacto en la salud pública y que también se evitaría si cadastráramos y adoptáramos una tenencia responsable en nuestro estilo de vida. Bueno, seguimos sumando conciencia desde este espacio. Gracias, Adrián, por haber estado acá. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!